Ok, vamos a ver esa canción, que la van a andar escuchando por todos lados Pa' Jesús Uriarte Puro codiciado, él va con Papa Ulmer, goza, margele viejón Él va pa'l viejón de sombrero Arriba, más allá, Sinaloa, la tía, Los Ángeles ¡Puro codiciado, loco! En esta noche me quito el estrés Ando contento Celebraremos porque las cosas salieron como quiero yo Yo no me quejo ni cuando pierdo Porque la vida pa' mí es un juego Me gusta vivir lo bueno Allí en el rancho me han de acompañar Buenos amigos son elegidos Con los dedos de la mano los puedo contar No me descuido, cuido el camino Y pa' trabajo no me echo pa' atrás Ante todo la humildad En los lomos de un caballo Aventuras que en mi mente se quedaron En el aire a veces me ven volando Avionetas el nado me deja abajo Mi pasado fue discreto No me avergüenza decir de dónde vengo Por un vino recuerdo los viejos tiempos Mi apodo en mi nombre yo me lo reservo Soy nacido allá en el puerto Ropa de mar que no es por preso Hay ocasiones que con guaraches de baqueta y de sombrero me gusta vestir Y un buen caballo bien ensillado Acompañado de una gran mujer Él me gusta y mi placer Ya platique, pónganse a criticar Sé que hay envidia Pero se olvidan que se les puede ofrecer un paro Que se yo No me da miedo Todo es un riesgo Y entre menos palabras mejor El tiempo se terminó En los lomos de un caballo Aventuras que en mi mente se quedaron En el aire a veces me ven volando Avionetas el nado me deja abajo Mi pasado fue discreto No me avergüenza decir de dónde vengo Por un vino recuerdo los viejos tiempos Que apodo en mi nombre yo me lo reservo Soy nacido ahí en el puerto Coro, 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 coro Pasó Suro, acudiciado, Jesús Oriarte Rancho Milde Jesús Medoza Huya, huya La patrulla